amigos amigas que tal estáis bienvenidos un día más al choco de juan carlos hoy receta rápida de las de plas la hago y me la como vale porque de eso también tiene que estar nuestro recetario lleno vale vamos a trabajar con una carne pues muy saludable como es la carne de ternera vale en este caso voy a usar una ternera local vosotros usar la ternera local que tengáis en vuestra zona vale y lo más importante vamos a utilizar esos filetes que a veces se nos quedan ahí chiclosos que se nos quedan pastosos en la boca vale son filetes de contra vale que no tienen nada de grasa y precisamente por eso pues son los que se nos quedan más tiesito y para ellos vamos a utilizar una técnica que es la técnica del wok y alguno de los que ya sus más puristas dicen dónde está el wok no hay wok pues si no hay wok porque el wok no deja de ser un fuego directo gas básicamente o fuego de llama y vamos a decir que es el recipiente abierto pero bueno teniendo una buena inducción y teniendo una buena perola de hierro fundido o similar vamos a conseguir el efecto del wok es decir mucha temperatura muy constante y poder hacer ese rehogado sin que en ningún momento el punto saque agua y se empieza a recocer que eso es lo que hay que hacer en un wok que vamos a utilizar pues como fijáis verduras las que tengáis en el frigo es una receta de limpieza yo voy a echar cebolla voy a echar varios tipos de pimiento voy a echar calabacín podría meterle un poquito de zanahoria podría meterle yo que sé un poquito de de col cortada muy fina lo que vosotros queráis y el filete vale entonces si os parece bien voy a picar primero las verduras en el corte de juliana que ya sabéis que es ese corte que hacemos cuando cogemos una pieza y cortamos muy fino a lo largo y ya cuando tenga todo cortado seguimos con la receta bueno y nos toca el calabacín que es un poco os voy a enseñar para cortarlo muy fácil pasaría lo mismo con la zanahoria cuando vamos a cortar un calabacín en láminas siempre nos patina entonces mirar lo primero hacerle una base vale así ya no se os mueve con la zanahoria pasa igual y además se patina más fácil y ya cortamos las láminas que nosotros queramos cortar gris así ya lo tenemos y ya una vez que lo tenemos caído pues ya cortamos en el corte que queramos yo por ejemplo voy a buscar un corte igual me he pasado de largo pero bueno si queréis lo hacemos así un poquito al 10 una vez que tenemos ya la verdura cortada vamos a cortar la carne si os fijáis yo soy mucho de aprovechar de no desaprovechar las tablas en la limpieza entonces claro no voy a lavar una tabla con una carne cruda y luego picar la verdura que vamos a hacer con la carne mirarla vamos a cortar más o menos así vale para que sean unas tiritas importantes y ahora tiritas muy finas vale tiritas muy finas trocitos más o menos hay cuchillo bien afilado para estas cosas y vamos a cortar estas tiritas finas ya tenemos nuestra carne nuestra verdura vamos a poner el fuego al máximo al 10 mientras que meses se calienta recogemos un poquito esta parte de aquí y ya será hacerlo casi que al momento ya tenemos aquí nuestro hueco humeante vale un chorrito de aceite de oliva que va a coger temperatura rápidamente como fijáis y lo primero que vamos a poner en este caso es la carne bien estirada para que dore bien por todo no le vamos a poner sal vale y vais a ver ahora el porqué porque al final el wok va a llevar el ingrediente también que suele ser esencial muchas veces que es la salsa de soja y la salsa de soja sube bastante tiene el sabor salino entonces vamos a ir con cuidadito mirad la idea del wok es no dejar de remover no es bueno no dejamos de remover y doramos la carne perfectamente ya casi seguido pondremos las verduras la cebolla el pimiento rojo el pimiento verde y el pimiento amarillo y si os parece también lo que os decía un puntito de calabacín fuego a tope 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 sin variar y cuando veamos un poquito de color incorporaremos la soja bueno veis como sin dejar de mover más o menos y con el dorado ya lo tenemos las verduras ahora no están hipercocinadas tienen que guardar ese puntito al diente al dente y ahora le vamos a poner la salsa de soja que dependiendo de la cantidad que le echéis de salsa de soja luego tenéis que poner el puntito de sal yo en este caso no le voy a poner luego apenas sal porque esta salsa de soja es natural pero tiene un sabor bastante sabroso y esto lo paramos y ya sería nuestro wok es decir lo que os decía el corte y a la sartén no es una receta que cueste mucho tiempo hacerla vale ahora ya hacemos un emplatito que vosotros queráis bueno yo voy a hacer como si fuera un una tirita larga de carne con verdura así más o menos vamos a poner aquí esta cebollita que queda como bastante mona y la sal se la voy a poner ahora aquí en el plato más o menos en el platito para los que decís lo de las raciones grandes o pequeñas oye llenados el plato hacer lo que vosotros queráis vale que yo no os estoy diciendo que comáis más o menos cantidad vamos a poner aquí que tenemos una flor de lavanda que empiezan a salir aquí en el fuego vale hoy tocaba esto una propuesta sencilla rápida y de todos los días con una carne que os decía que tiene calidad pero hay que hay zonas que quedan más que citan más duras y de esta manera la internecemos vale entonces probarlo y luego pues ya sabéis si queréis probarlo con otras carnes pues hacerlo aquí os dejo con más recetas y para que me veáis sobre todo muchas más veces adiós amigos